Hola, hola. Hola. Domingo 15 de diciembre del 2019. Estamos ahora despidiéndonos de La Habana después de estos dos días maravillosos que hemos vivido juntos, mi tinguinita y yo. Y decidimos subir al Capitolio. Estamos ahora en la cima del Capitolio, contemplando una vista maravillosa de La Habana Vieja. Y con este pequeño video queríamos poner un punto final a nuestra primera visita juntos a La Habana. Han sido unos días muy bonitos los que hemos vivido, los que hemos disfrutado. Ha sido una experiencia que nos ha marcado de pinguinita. Estamos aquí después de 10 años de haber sido reparados, sentados por primera vez. Pero esta es la última vez. Muchas gracias para todos. Este video es la prueba de estos días maravillosos que hemos vivido juntos. Viva Cuba y viva México. ¡Viva México!